Apaguas es un poblado dedicado exclusivamente al comercio de consumo y alimentos. Situado a más de 340 kilómetros de Managua, para llegar hay que viajar por tierra casi 10 horas y luego transportarse sobre el río grande de Matagalpa durante casi 50 minutos. Aquí se realizó una asamblea con líderes de la localidad en la que firmaron un acta que legaliza el traslado y la ubicación de lo que se llamará el nuevo Apaguas. Nosotros tuvimos 151 personas con opción para el lado norte y tuvimos 34 personas que optaron por el lado sur. Entonces la verdad 82% de la población, la gran mayoría de la población de los pobladores de Apaguas quieren que el poblado se quede en margen norte, en margen izquierda del río grande de Matagalpa. Y así se hizo. Predominó el consenso y sus líderes procedieron a firmar para que el poblado se construya al lado del norte del río. Simóe dijo que esta fue una decisión sabia de los pobladores. Es una decisión inteligente porque ellos están viendo, antes de más nada, su estrategia de sobrevivencia. Y la permanencia del poblado en la margen norte significa mantener esto acá como un gran entrepuesto comercial de toda la zona norte. Ellos mismos consienten este acuerdo. Nos han prometido un pueblo mejor, más desarrollado y con la hidroeléctrica de Tumarín, el proyecto de la nación. A todos los jóvenes, pues, supuestamente va a haber más, como dicen, hay más desarrollo y más ambiente, pues, como se dice. María Auxiliadora Martínez ve este proyecto con esperanza en su rostro. ¿Cómo ven ustedes, entonces, el proyecto del nuevo Apaguas? Pues, lo miramos más, dicen que va a haber trabajo, que va a ser más prosperado, pues, que aquí de Apaguas, que va a haber proyectos más mejores, casas van a ser buenas, dicen, van a ser de madera, van a ser de concreto. Y es aquí en donde habitarán. Un valle que contará con un sistema urbanizado, pero a la vez tendrá salida al río, donde seguirán teniendo su comercio tradicional. Todas las familias ya fueron indemnizadas por sus propiedades. Dino Andino, TV Noticias.